Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días, muy bien. Hola, Michael, un gusto, un gusto. Bueno, buenos días a todos. Qué gusto poder encontrarme con ustedes, aunque sea de manera virtual. Primeramente, mientras se van integrando los demás, no faltan muchos, pero bueno, vamos a ir por favor iniciando nuestra primera clase de lenguaje y oratoria y redacción general. En primer lugar, quiero presentarme, por favor, y posteriormente se van a presentar ustedes. Es lo primero, creo yo, antes de iniciar cualquier explicación de la materia y demás cuestiones, que nos podamos conocer y presentar tanto ustedes como yo. Bien, inicio, por favor. Soy la licenciada Laura Reque Montalegre. Soy licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, y básicamente lo que voy a hacer en la materia de lenguaje y oratoria y redacción general no es enseñarles algo nuevo, sino que voy a potenciar lo que ya saben para que lo puedan explotar de la mejor manera de acuerdo a sus capacidades. La carrera de comunicación engloba muchísimo lo que es el lenguaje, pero no solo la carrera como tal, sino que aparte de lo que es la comunicación como materia y como carrera, el hecho de hablar de lenguaje puede ser entendido como algo común a todas las materias, ¿no es cierto? Y a todas las carreras. Un ingeniero necesita comunicarse, un abogado necesita saber expresarse, un comunicador social necesita poder emitir claramente una noticia. De igual forma, de igual forma, se me ocurre haber un físico, va a necesitar algo de redacción para elaborar un informe, en fin. Independientemente la carrera que uno elija, el lenguaje va a ser vital para todas y cada una de ellas. Pero para un comunicador social lo es aún más, debido a que nuestra voz y nuestra capacidad de redactar un texto o de poder de manera verbal decir una idea, un pensamiento, un sentimiento, va a ser lo que nos defina como profesionales. Nuestra capacidad de expresión tanto oral como escrita. En ese sentido, vamos a empezar, por favor, con lo que es algo de ensayo, llamémoslo así, de nuestra capacidad de expresión oral. Vamos a hacer un ejercicio súper sencillito, ¿ok? Yo los voy a ir nombrando y a medida que los vaya mencionando, lo que van a hacer es darme un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo gusten? No sé, se me ocurre qué onda. Buenos días. La forma en que ustedes se sientan más cómodos. Nos mandan un saludo, me dan su nombre. Y lo que suelo hacer, o bueno, lo que solía hacer, era preguntarles por qué han escogido esta carrera. Pero en este caso, lo que quiero preguntarles, y lo que quiero que ustedes me puedan responder, es cuál esperan que sea la habilidad o el talento que más puedan desarrollar en la carrera. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que esperan potenciar en la carrera de comunicación? ¿Qué expectativa tienen de la carrera en su propia persona? Bien, empezamos, por favor. Quiero comenzar con, a ver, a ver, a ver. Voy a escoger rápidamente una selección aleatoria. Joel Ochoa. Te escuchamos, por favor, Joel. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Me llamo Joel Brenda, nos llamamos Ochoa. Y lo que quiero estudiar, estoy estudiando comunicación social más para saber un poco más de este periodismo. Saber expresarme de una mejor manera. Y eso sería todo. Muy bien, gracias. Bienvenido, Joel. Bien, pasamos con Anaí Herrera, por favor. Dicen buenos días, buenos días, compañeros. Mi nombre es Sara Anaí Núñez del Prado Herrera. Y, obviamente, he escogido a la carrera de comunicación social porque me interesa muchísimo aprender sobre la misma, ya que por el momento estoy iniciando en trabajar en una radio. Entonces, lo que necesito es poder adquirir mayor experiencia para poder ser una buena comunicadora, tanto en la radio como en la televisión. Ok, muy bien. Gracias, Anaí. La siguiente persona, por favor, va a ser Brian Villalba. Brian, contigo ya nos conocíamos. Pero, preséntate para tus compañeros, por favor. Buenos días, mi nombre es Brian Villalba-Limachi y yo quiero estudiar comunicación social para explotar más la habilidad, para tener la habilidad más de expresión y poder relacionarme más con la expresión. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, bienvenido. Pasamos, por favor, con Brizna Sánchez. Brizna, qué bonito nombre. Bueno, un saludo a todos. Yo he elegido la carrera de comunicación social porque me gustaría ser mucho, me gustaría ser actriz o bien una redactora de un partido de fútbol. Guau, genial. Diferente, pero interesante y también muy relacionado a lo que es comunicación en su totalidad. Bienvenida. Edith Ramos, por favor, te escuchamos. Hola, sí. Buenos días, mi nombre es Edith Ramos y estoy en la carrera de comunicación social porque la verdad me gusta expresarme, hablar mucho, ser sociable más que todo con las personas y más que todo porque la verdad es que quisiera aprender más, o sea, expresarme y no perder el miedo. Tener más que todo con las personas que conozco. Muy bien, Edith, has tocado un punto súper importante que es clave en la carrera y en nuestra materia, empezando obviamente, perder el miedo. Vamos a hablar hasta aburrirnos y lo digo en el sentido de que vamos a hablar, vamos a expresar, vamos a tener esa capacidad de, sin importar el entorno en el que estemos, sea presencial, virtual, digital, larga distancia, independientemente de la forma, nuestra capacidad de expresión va a mejorar muchísimo. Vamos a trabajar bastante en eso y sobre todo lo que quiero es más que perder el miedo, que sepamos y que ganemos confianza para expresar una idea. Todos tenemos algo importante que decir y lo que vamos a aprender es a saber decirlo, tanto de manera oral como escrita. Bien, continuamos, por favor, turno de los varones, te escucho, Iván Quisbert. Buenos días, licenciada, buenos días para todos mis compañeros. Bueno, mi nombre es Iván Quisbert Namani, yo escogí esta casera porque me encanta la locución y todo lo que tiene que ver en el ámbito del fútbol, más que todo sobre eso, sobre la radio. Muy bien, Iván, muchas gracias. Es otra área también muy grande y que se está diversificando mucho, así que estamos encaminándonos con un objetivo bien claro desde el inicio, eso es muy bueno. Continuamos, por favor, con Steven Villegas. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo le hice una carrera de comunicación social, más que todo para aprender más, ya que me gustaría hacer radio y también televisión. Ok, perfecto, medios masivos de comunicación, muy bien. A continuación, por favor, te escuchamos, Francis Gallier. ¿Gallier o Gallier? No quiero equivocarme. Gallier. Gallier, ok, te escuchamos, Francis. Buenos días, Lise, buenos días, chicos. Yo he escogido la carrera de comunicación para aprender a desenvolverme más y para llegar a especializarme en periodismo o en conductora. Muy bien, bastante interesante también el rubro y que de ser potenciado correctamente puede abrirte muchísimas puertas. Bienvenida, Francis. A continuación, por favor, escuchamos a Luis Ángel Quispe. Buenos días, compañera. Yo me llamo Luis Ángel Quispe García. Lo que me gusta de la comunicación es la comunicación social y la edición, por lo cual me gustaría especializarme en edición, también en la edición de la educación deportiva y periodismo. Muy bien, Ángel. Perfecto, bienvenido. Continuamos con María José Escobar. María José, no te escucho. Activame el micro, por favor. Perfecto. Ahora sí. Muy buenos días, Lise, muy buenos días a todos. Escogí la carrera de comunicación más que todo para aprender a expresarme mejor, para poder llegar a ser una buena conductora en algún momento y poder relacionarme de una mejor manera con las personas en sí. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Continuamos con Noelia Fernández. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Bueno, elegí esta carrera porque me gusta y quisiera expresarme más, perder el miedo y trabajar en la TV o en la radio. Y comunicarnos a través de una TV o en las personas. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Te escuchamos, por favor, a continuación, Germayoni Díaz. Primeramente, muy buenos días. Mi nombre es Germayoni Díaz Álvarez. Escogí estudiar comunicación social para poder expresarme y desenvolverme mejor. Muy bien, aspecto vital en la carrera. Gracias. Gracias. Continuamos con Michael Miranda. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días y buenos días también a todos, ¿no? Bueno, la expectativa que tengo como joven es poder llegar a ser conductor de un programa de televisión. Y, bueno, escogí esta carrera porque sé que puedo tener muchas maneras en la cual puedo desarrollarme y a poder expresar mucho con las personas, al poder comunicarme, a poder saber qué es lo que ellos sienten y poder expresarlo a todo el mundo, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. Gracias, Michael. Continuamos con, por favor, Jocelyn Mena. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Mi nombre es Jocelyn Rosicela Mena Vásquez. Yo escogí esta carrera de comunicación social porque me interesa el periodismo y también saber interactuar bien con las personas. Muy bien. Gracias. Perfecto. Habilidades clave que las tenemos dentro nuestro, valga la aclaración, pero que solo falta potenciarlas, trabajarlas y sobre todo acostumbrarnos a que sea parte de nuestra vida el poder expresarnos sin miedo, con un adecuado tono de voz, a una adecuada velocidad. Son detallitos que sin duda alguna van a sumar mucho a nuestra capacidad de expresión oral. Bien, continuamos, por favor, con Geraldine Montes. Te escuchamos, por favor. Bueno, buenos días, licenciada Laura. Mi nombre es Geraldine Erika Montes-Sampuero. Lo que yo quiero, lo que espero de aprender es a soltarme, a comunicarme mejor con las personas, desenvolverme para proyectos que tenga futuro. Ok, muy bien. Has tocado un punto clave también. Proyectos. Proyectos. A veces pueden surgir proyectos de una duración un poco más corta, pero que no por eso van a desmerecer el trabajo de un comunicador. El comunicador social es muy versátil. Absolutamente todas las áreas y toda empresa, toda institución, sea pública o privada, necesitan en algún momento de un comunicador social. Perfecto, bienvenida. Por favor, a continuación, turno de los caballeros. Nicolás Zayllón, te escuchamos. ¿Me escucha bien, dice? Te escuchamos, perfecto. Hola, ahora sí. Mi nombre es Nicolás Zayllón. Yo, bueno, estoy en la calle, para disculparles. Escogí comunicación social porque mi pretensión es, en principio, cambiar los medios de comunicación a nivel nacional, primero. Generar nuevos espacios y obviamente proyectarme como, puede ser un poco petulante también, pero uno de los mejores profesionales del país. Bastante bien, y más que petulante, creo yo que la expectativa es muy alta y la exigencia también, para cuánto persona también, lo cual es bueno. Recuerden, los primeros jueces, digamos, de nosotros, vamos a ser nosotros mismos. Así que la expectativa siempre tiene que estar del cielo, por ahí, cerquita. ¿Ok? Bien, gracias, Nicolás. Bienvenido. Bueno, continuamos, por favor, con Valentina Duc. Buen día a todos. Me llamo Valentina Duc Miranda. Yo escogí la carrera de comunicación social porque me encanta dirigir documentales, además me apasiona también el periodismo y los reportajes en televisión. Muy bien, Valentina, otra área bastante interesante y muy poco explotada por ahora en Bolivia. Así que te estás encaminando también en un sector que sí tiene mucho futuro. Bastante bien. Bienvenida. Continuamos, por favor, con Dittmar Barrientos. Dittmar, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Hola, mi nombre es Dittmar Hamlet Barrientos Alfaro. Yo estudio comunicación social para poder ser comunicador social deportivo y poder dirigir un deportivo. Muy bien. Otra área también bastante grande, ya que no solamente se limita a televisión. Podría ser radio, prensa escrita, medios digitales. Hay bastante expectativa, digamos, en ese sector que está creciendo mucho. Muy bien, Dittmar, bienvenido. Limber Conde, por favor, te escuchamos, Limber. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos mis compañeros. Bueno, yo elegí la carrera de comunicación social porque es lo que me gusta. Y pues es lo principal. Yo quisiera adentrarme más a lo que es el ámbito de la producción audiovisual. Muy bien, Limber. Interesante también porque es un área poco explotada y que actualmente está muy relacionada a los recursos tecnológicos con los que contamos para poder desarrollarla de una manera muy, muy innovadora. Perfecto. Bienvenido. Melina Mendizábal, te escuchamos, por favor. Buenos días, Lissén. Buenos días a todos, chicos. Yo elegí la carrera de comunicación social porque quisiera poder expresarme mejor, que me cuesta un poco. Además, porque me encanta escribir. Es algo que más me gusta y, digamos, esto de redacción, estas cosas me encantan. Pero poder hablar también. Exactamente. Muy bien, gracias. Es el combo ideal que vamos a lograr en esta materia. Poder escribir, pero también poder expresar lo que escribimos. Podemos ser unos maestros para escribir, pero si logramos desarrollar también la habilidad de oralmente poder plasmar todas nuestras ideas al exterior, pues vamos a ser sencillamente invencibles, ¿ok? Bien, bienvenida. Creo que estamos todos. Me estoy olvidando de alguien. Me falta alguien. Luciana Paredes. Hola, me llamo Luciana Paredes. Bueno, yo decidí estudiar comunicación porque siempre me gusta adentrarme a la lectura, más que todo a la mente del creador, por lo que yo llevé a tener un interés por producir mis cosas, crear, y así bien también comunicarme mejor, estar con un público oyente, o así bien también en cámaras. ¡Wow! Bastante interesante. El hecho de leer es otro punto clave y va a ser un pilar de nuestra materia, porque la lectura es la base prácticamente de todo, para tener una mejor redacción, para ampliar nuestro vocabulario, para también mejorar nuestras técnicas al momento de escribir, y sobre todo para que en redacción logremos un estilo propio al momento de escribir. Muchas veces tal vez se malinterpreta la redacción como que es escribir formalmente y ya, pero no es así, en redacción cada uno de ustedes va a generar una propia forma de escribir. Pasa con lo mismo, pasa lo mismo, perdón, que al bailar. ¿Qué es lo que sucede y por qué hago esta comparación? Porque nadie va a bailar igual que otra persona, ¿verdad? Cada uno tiene su propio estilo, su propio flow para bailar. Cada uno tiene la forma en que se siente más cómodo bailando y expresando lo que su cuerpo siente en el momento. Escribiendo pasa lo mismo. Cada uno va a adoptar un propio estilo en el que se sienta cómodo escribiendo, tal vez un poco más simple, tal vez para otros un poco más complejo, pero absolutamente todos van a mejorar su capacidad de escribir. Carlos Caristalla, por favor, te escuchamos, Carlitos. Buenos días, sencilla. Buenos días a todos mis compañeros. La razón por la que escogí Comunicaciones Sociales es para aumentar mis cualidades como persona. Muy bien, Carlos, bienvenido. Michelle Sonco. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos mis compañeros. Mi nombre es Michelle Sonco. Me pueden decir Mish también. Y bueno, pues elegí esta carrera porque es algo que me apasiona. Me encanta. Me encanta socializar con las personas. Y bueno, como bien dicen, ¿no? La comunicación la llevamos todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo. Cuando compramos algo, cuando vamos a algún lugar, cuando subimos al auto. Todo el tiempo estamos comunicando, nos estamos comunicando. Y es bien hermoso el poder socializar con todo el mundo. Se siente muy bonito, la verdad. Y les aconsejo a todos que lo hagan, porque también así nos vamos expresando mejor y vamos desenvolviéndonos con todo el mundo. Eso. Muy bien, Michelle. Bastante clara en tu visión, lo cual está muy bien para estar iniciando la carrera. Perfecto. Bienvenida, Michelle. Y concluimos con Nicole Porto Carrero. Por favor, te escuchamos. Buenos días, Lissena. Mi nombre es Nicole Porto Carrero Inclan y escogí esta carrera porque quiero aprender a expresarme de una mejor manera, perder la timidez, porque quisiera llegar a ser una conductora así de la televisión o de radio. Muy bien, perfecto. Gracias, Nicole. Bien, falta alguien. Por favor, no quiero olvidarme de nadie. Creo que ya estamos todos. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ya, perfectamente. Hemos dejado de ser unos desconocidos. tengan la confianza de ahora poder ya acudir a sus compañeros o a la docente, en todo caso, ante cualquier duda, consulta. La materia, si bien se nos presenta distinta este año, no saben las locuras que yo hacía de manera presencial, pero estoy también en el tren de adaptarme y de poder encontrar la manera de, aunque sea de manera virtual, pero potenciar de igual forma el motor llamado lenguaje. Creo que absolutamente todos acá en algún momento hemos tenido cierto miedo para hablar, miedo para expresar, miedo a equivocarme cuando hable, qué pasa si lo que digo no suena inteligente o no, mejor no hablaré, tengo miedo, me estoy poniendo rojo, ay no, Dios mío, mejor me callo. No. Esa etapa se acabó. Acá, por favor, quiero que tengamos bien en claro eso. Estamos para equivocarnos. Estamos para fallar, para atarrarla, para tartamudear, para tener uno y mil tropiezos, porque es la única forma en la que vamos a aprender. Aquí no hay ningún sabio absoluto, empezando de mi persona. Yo considero, y personalmente me gusta mucho estas clases porque, así como ustedes aprenden de lo poquito o lo mucho que yo pueda brindarles, yo también aprendo mucho de ustedes. Me gusta mucho observar a cada uno de ustedes sus gestos, la forma en cómo reaccionan a la materia, porque, ojo, una parte de la materia también incluye interpretación del lenguaje corporal. Vale decir que ya los estoy escaneando y puedo ver quién está aburrido, quién se me está durmiendo, Edith, y quiénes de verdad están atentos a la primera clase. Las clases, aún con la distancia, van a ser muy dinámicas. Por favor, quiero que eso les quede bien grabado. El hecho de que sea virtual no significa que estemos pegados en la pantalla y ya se acabó, sino que vamos a encontrar la manera de hacer este tren llamado lenguaje algo bien dinámico, algo que no sea tedioso, pero que sí nos deje mucho conocimiento. Personalmente, creo que nadie es bueno para todo. ¿A qué me refiero con esto? A que de acuerdo a nuestros intereses y van a ir viendo esto en la carrera, van a ver materias que les van a gustar más, otras que tal vez no les van a gustar tanto, pero absolutamente todas les van a dejar algo bueno. en este sentido, en mi materia, considero que un alumno memorión no me va a sumar tanto, porque me gusta mucho escucharlos, saber qué piensan, qué opinan, si hay posturas diferentes, está bien, porque estamos para eso, para aprender, para complementar tal vez lo que yo voy desarrollando en cada tema, pero sobre todo estamos aquí para perder el miedo de expresarnos, porque absolutamente todos tenemos algo bueno que decir, todos tenemos algo importante que decir, y lo único que vamos a hacer en la materia es potenciar nuestra capacidad para decirlo de la mejor forma, ya sea oral como de manera escrita. En este sentido, hay un par de recomendaciones claves que quiero darles para que nos acoplemos en la materia de la mejor forma posible, y en sí, lo que vamos a hacer ahora es dar las reglas del juego durante estos aproximadamente cinco meses que vamos a compartir juntos, y en los cuales, creo yo, vamos a poder potenciar muchas de nuestras habilidades que se encuentran dormidas. Me alegra mucho que tal vez ustedes ya hayan tenido la experiencia de las clases virtuales previas en la gestión anterior, el año pasado, porque es mucho más fácil poder ya tratar con personas que le han perdido el miedo a la cámara. Primer punto. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente perder el miedo, hablar en público, perder la timidez, ojo, muy importante, en comunicación la timidez no nos va a llevar a ningún lado. Necesito personas curiosas, arriesgadas, que se animen, que no teman hacer el ridículo, no lo vamos a hacer, pero la posibilidad está, así que sepan que estamos aquí para crecer tanto ustedes como yo. Absolutamente todos tenemos la capacidad de continuar aprendiendo, de continuar explorando, y sobre todo de mejorar todo aquello que ya hemos ido viendo en nuestra etapa de colegio. La universidad no va a ser tan distinta en el sentido de aprendizaje, pero sí va a ser distinta en lo que se refiere a experiencia. No tengan miedo a curiosear, a indagar, a averiguar más allá de lo que yo les enseño, a tal vez utilizar algún material audiovisual, a descargarse alguna app de edición de fotos, edición de video, trabajamos bastante con lo que es material audiovisual. Va a haber alguna ocasión en la que van a tener que filmarse, tal vez ustedes mismos, en la que otra persona también va a tener que grabarles, y lo principal y lo vital en esas situaciones es perder el miedo y dar lo mejor de sí mismos. ¿Ok? Bien, vamos a dejar esta sesión acá, les voy a mandar una nueva contraseña para la segunda sesión, en la que les voy a explicar en sí qué es lo que vamos a ver en la materia como tal, la forma de calificación, y algunos pilares básicos para llevar la materia de la mejor forma posible. ¿Ok? Bien, enseguida mando la segunda, el link, por favor, el segundo link para la nueva sesión en la que vamos a desarrollar todo nuestro plan de trabajo de estos aproximadamente cinco o seis meses. ¿Ok? Pausa y volvemos. Está bien. Chao. Chao. Chao.